Hola, soy Alejandro Calvo y voy a presentarte el juego de plataformas que he realizado con María González. No me voy a centrar mucho en la historia ni nada de eso para no robarte mucho tiempo. Se llama Samain, se trata de una bruja que tiene que matar a unos enemigos y tiene que recolectar unas pequeñas pociones para conseguir más puntos y acabar el nivel. Vamos allá. Iniciamos con una pantalla con un fondo con parallax y una pequeña animación con el título del videojuego y un menú que nos permitirá empezar o salir, nada más. Empezamos dentro de la casa. Esta es la primera toma de contacto. No hay peligro, no hay enemigos que nos hagan daño ni nada. Y nada, es para, pues más que nada, familiarizarse de cómo funciona. Con el botón B o círculo disparamos. Y disparamos siempre dependiendo de la posición que tengamos en el joystick. Podemos disparar en cualquier dirección hasta para abajo. Tenemos doble salto también. Y nada más. Vamos al lío. En este fade-out, en esta animación, reposicionamos la cámara también. Ah, se me olvidaba comentar el tema de la interfaz. Arriba a la izquierda tenemos la vida de nuestro personaje, que está representada con cinco corazones. Y a la derecha tenemos como una pequeña tela araña, que es un pequeño, es un poco transparente, donde se representa la puntuación que vamos obteniendo, pues matando los enemigos y cogiendo las pociones. Este es el primer enemigo. Es la parca. Se mueve automáticamente en la plataforma con un raycast. O sea, detecta la plataforma con un raycast y no lanza nada. Simplemente es por contacto el daño. Aprovecho y comento que también estas pociones, las rojas, son las que nos permiten recuperar un corazón de vida. Los máximos son cinco. Este es otro enemigo, que, bueno, si estás en su rango, en el momento que le toca disparar, te dispara. Tiene un disparo bastante rápido y es bastante peligroso. Seguimos. Más pociones. Este es otro de los enemigos. Es un pequeño... Un pequeño... No me salen las palabras. Un murciélago que se mueve en vertical y también persigue al personaje. Bueno, todos los enemigos persiguen al personaje con la vista, digamos. Se giran automáticamente y todos se pueden matar saltándole también encima. Ah, y también tenemos el salto... El salvavidas este, que es cuando te dejas caer sin saltar, que te permite dar un solo salto. Vale. Esto solo te lo permite hacer una vez. Vale. Y ahí tenemos otro... Otro de los enemigos, otro murciélago, pero este es un horizontal. Sin más. Simplemente lo mismo. Más pociones. Recuperamos nuestra vida y seguimos el nivel. Vale. Esta es una calabaza, pero es estática. Podemos apreciar mejor el disparo. También se orienta automáticamente en cualquier dirección, tanto la calabaza como el disparo. Seguimos. Vamos cogiendo puntitos, que de eso se trata. Uf, ala, me dio. Bueno, recuperamos aquí la vida. Aquí no hay más enemigos. Pues para abajo. Vale. Más pociones. Bueno, tampoco me voy a... a ocecar en coger todas las pociones. Seguimos por aquí. Más enemigos. Esta calavera también es bastante puñetera, porque se mueve bastante rápido, aunque no lo parezca. Ah, los enemigos también colisionan entre ellos. Se me olvidaba comentar. Y esta es la parte más difícil de parkour del videojuego. Ya me comí un golpe. Vale. Y llegamos al final. Este es el final. Nos aparece el enemigo final al que tenemos que disparar. Bueno, saltarle encima, pero... La verdad es que no es muy recomendable saltarle encima. No es una buena estrategia, digamos. Y este es el modo de enrage. El modo de enfado. El juego. Se pone... Simplemente te pega más y va más rápido, se mueve más rápido por ti. Así que hay que coger más distancia. Y bueno. Ahí está la dificultad un poco del juego. En llegar con la suficiente vida. Y ser lo suficiente mañoso como para... que no te mate. Por si dudabas de que no hacía daño o algo. Lo que pasa es que... El rango es más corto de lo que pasa. Ostras. No me puedo creer que haya perdido ahora. No me fijé. Que pega mucho más cuando está enfadado. Bueno, pues también te tenía que enseñar el game over. Así que... Otro speedrun ahí para llegar al final y enseñarte únicamente la pantalla final. A ver si te cuento alguna cosa que se me haya olvidado. Aunque creo que no. Si no... Le doy un poquito para adelante el vídeo y ya está. 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 ¡Gracias! Ah, bueno, mira, una de las cosas que se me olvidó comentarte es que en el momento de la transformación de que se enfada, que se ponen en rage, y en el momento también que hace un pequeño ataque pues tiene un instante de invulnerabilidad que no le haces daño. Pues que pega muchísimo cuando está enfadado el capullo. Bueno, y esta es la ventana final donde podemos volver a jugar, volver a menú o salir. Esta es la puntuación final que hice en esta ocasión y aquí está el menú y aquí salimos de la aplicación. Y no te robo más tiempo, perdón por el fallo. Un saludo.